¿Qué es el Instituto Veracruz de la Cultura? ¿Qué es el Instituto Veracruz de la Cultura? El Instituto Veracruz de la Cultura? Los valores y aptitudes del ambiente cultural que predominaban en México y permanecen hoy como parte del imaginario colectivo de todos los veracruzanos, de todos los mexicanos. Y cómo no, inspirarse aquí en esta casita blanca, mirando al mar cada mañana y con el estudio de grabación instalado aquí. El gobierno del estado de Veracruz, a través del IVEC, en coordinación y con el apoyo de la Secretaría de Turismo y de los municipios de Boca del Río, Veracruz, Jalapa y Tlacotalpan, conmemoramos al maestro Agustín Lara a 123 años de su natalicio, que se recuerda precisamente el día de hoy, 30 de octubre. Celebramos al compositor con una gran versatilidad para abordar distintos géneros musicales y una obra prolífica. El tango, la milonga, el bolero, el son y el danzón, entre otros, son los géneros que toca con su música, haciendo gala de un talento inigualable. Revaloramos y repensamos la figura de Agustín Lara en la perspectiva cultural de su tiempo. Enfatizamos su fase de compositor músico y promotor de figuras y géneros musicales. Y con la reapertura de la Casa Museo a él dedicada, buscamos contribuir a difundir entre nuevos públicos la imagen de Lara como uno de los grandes compositores de México. Este recinto fue construido, según Paco Píldora, por órdenes expresas del vicealmirante Álvaro Sandoval Paullada, en aquel entonces director de la Escuela Naval, quien vivió aquí una temporada. Posteriormente cedió el inmueble a quien era entonces gobernador de Veracruz, don Marco Antonio Muñoz, quien después generosamente la cedió al artista, quien eligió Veracruz como su tierra natal. El proyecto de reconstrucción de esta casa, edificada hace más de 60 años, nació a fines de 1989 a iniciativa del IVEC, siendo entonces directora Ida Rodríguez Prampolini, y la Asociación Civil Amigos de la Casa Museo impulsó esta iniciativa. Finalmente fue expropiada el inmueble por el gobierno del Estado y se inauguró como parte de la red de recintos culturales del IVEC el 6 de noviembre de 1992. En esta temporada que ha permanecido cerrado este recinto, hemos rehabilitado la casa, la fachada, y trabajamos junto con la Secretaria de Turismo en un proyecto de una renovación del guión museográfico. En esta nueva normalidad vamos a atender al público en un horario de 10 a 15 horas, de martes a domingo, en el marco de un protocolo sanitario que hemos diseñado para recibir de nuevo a nuestros visitantes. Seguiremos desarrollando en plataformas digitales actividades como los miércoles bohemios, los talleres de música, de baile popular. Promoveremos la obra del Flaco de Oro a través de sus canciones y quienes visiten esta casita blanca conocerán más sobre su vida, obra y su trayectoria. Gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, hemos aplicado a una convocatoria que se llama Profest, en donde obtuvimos recursos federales para la realización del Festival Agustín Lara 2020, en esta ocasión en modalidad virtual, que tendrá lugar a partir de hoy y hasta el 6 de noviembre, en que se conmemora el 50 aniversario luctuoso de la figura que hoy nos convoca. Estos recursos federales se han sumado a un recurso estatal y nos han permitido así atender a la comunidad artística de Veracruz. Por eso el programa del festival ha sido integrado en su mayoría por músicos veracruzanos, quienes reciben un apoyo directo y nos acompañan en este festival, que es de ellos, para ellos y para todos nosotros los veracruzanos. Vamos a contar en el festival con la participación de más de tres espectáculos artísticos, entre los que destacan Angélica Aragón, Maricela Lara, Rodrigo de la Cadena, el tenor Mauro Calderón, Los Pregoneros del Recuerdo, Mabarak Ensamble, Son de Barro, la Orquesta de Música Popular de Memo Salamanca, la Orquesta Combo Ninguno, Los Tigres de la Costa, la Compañía de Títeres Dragón Rojo, que promueve entre los públicos infantiles la obra de Agustín Lara, el ensamble de boca, el maestro Edgar Dorantes, que inaugura hoy este festival, Martín Espinosa, Claudia Rodón, Mati Bello y otros invitados, quienes han grabado sus presentaciones en locaciones como el Teatro Francisco Javier Clavijero, gracias al apoyo del municipio de Veracruz, el Teatro Netsa Hualcóyotl de Tlacotalpan, gracias al apoyo de su patronato y del alcalde también, el Teatro del Estado en Jalapa, el Callejón Toña la Negra, en el Centro Cultural Atarazanas en Veracruz, en foros de la Ciudad de México y por supuesto en esta Casita Blanca en el municipio de Boca del Río. Entonces, con este acto damos por inaugurado el Festival Agustín Lara 2020 en el marco de la conmemoración del 50 aniversario luctuoso del inmortal Flaco de Oro, a quien siempre tendremos presente. Sean todos bienvenidos, muchas gracias. Quiero agradecer al alcalde su apoyo para que de manera conjunta conservemos este recinto que es punto obligado de interés para los visitantes a la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, agradecer Xochitl tu apoyo siempre, nos da mucho gusto que estés aquí, Edgar, en el acto inaugural de la reapertura de la Casita Blanca y del Festival Agustín Lara y reconocer el trabajo de mi compañero Miguel Samudio en la coordinación de este festival, de todo su equipo y de mis compañeros del IVEC, la Subdirección de Artes y Patrimonio, el maestro Sergio Rossetti, todo un gran equipo también de compañeros que hacen posible este proceso de reapertura de los recintos y este festival. Vamos a escuchar al alcalde de Boca del Río. Adelante. Está bien. ¿Bueno? ¿Sí? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Quiero saludar, obviamente, a la maestra Silvia Alejandra Prado, directora general del IVEC, con la que ya hemos tenido varias pláticas al respecto de temas culturales y también precisamente de este recinto, que es la Casa Museo Agustín Lara. A mi amiga Xochitl Arruéz Sulago, secretaria de Turismo y Cultura del Gobierno del Estado, que también hemos trabajado mucho en temas turísticos, de promoción de la ciudad. Hemos tenido, últimamente tuvimos el tema de la carrera panamericana, estamos viendo también la posibilidad de hacer el Festival de la Sars el próximo año, en fin. Y también hemos trabajado de manera coordinada. Edgar Dorantes, que va a ser el que va a tener el honor de prácticamente reinaugurar, bueno, reaperturar este recinto y también, bueno, vas a galardonar, pues, el Festival en Honor a Agustín Lara. Muchas felicidades. Quiero comentarles que para nosotros en Boca del Río, la cultura es sumamente importante, porque inclusive lo platicábamos, Xochitl, Silvia y un servidor en el Ayuntamiento de Boca del Río hace un par de semanas aproximadamente, y coincidimos que la cultura es lo que le da identidad a la sociedad. Para nosotros es fundamental y precisamente por eso en el Ayuntamiento de Boca del Río iniciamos con un proyecto muy ambicioso que es el Sistema Museográfico Municipal. Ya arrancamos con el Museo de la Moneda, que ya tuvieron la oportunidad de conocer. El Museo de la Moneda hoy en sí ya es un atractivo y prácticamente un producto turístico. El Museo de la Moneda generaba, antes de la pandemia, alrededor de 2.000 visitas por mes, que era, a pesar de ser un museo pequeñito, pues, básicamente, pues, era un atractivo muy importante en la ciudad. Tenemos proyectos para estar inaugurando museos de aquí a final de año, pues, aproximadamente, pues, seguro el Museo de Patria y Libertad y muy probablemente el Museo de los Piratas. El Museo de Patria y Libertad está en el registro civil, remodelamos el inmueble, lo dejamos en condiciones óptimas. Y el Museo de los Piratas, que es un museo muy grande, empezó siendo de 120 metros y ahora va en mil metros. Le hemos ido añadiendo, obviamente, los alcances. Creo que va a ser un atractivo muy importante también turístico y cultural. Y el próximo año vamos a abrir, seguramente, algunos museos más. Tenemos el Museo del Mar, tenemos probablemente el Museo del Juguete, el Museo de la Aduana. Tenemos ahí pláticas con el INAH para también abrir un museo de la cultura de las remojadas. En fin, traemos un compromiso muy claro con la cultura, un compromiso muy claro con el turismo y traemos el compromiso muy claro con también los prestadores de servicios porque hay que tomar en cuenta que nuestra ciudad tiene una locomotora económica que es precisamente el turismo. Entonces, felicidades por esta reapertura, felicidades por esta serie de actividades musicales, aunque sean virtuales, porque así la pandemia nos exige. Pero bueno, estoy seguro que va a ser un éxito, estoy seguro que Agustín Lara siempre va a marcar obviamente la característica musical de nuestra ciudad, de nuestra zona conurbana y de nuestro estado. Y además, que nos ha permitido también que se conozca Veracruz pues en prácticamente todo el mundo, gracias a su talento. Y estoy seguro que lo vamos a disfrutar mucho. Enhorabuena y que Dios los bendiga. Gracias. Esta es una canción. Finalmente, quiero destacar y agradecer también el trabajo de la Coordinación de Comunicación Social de Gobierno del Estado a cargo de Iván Luna y este equipo que encabeza Iracema Espinoso es quien nos ha acompañado a todas las grabaciones y vemos un excelente resultado que ya podremos compartir con el público. Muchísimas gracias. Y pues vamos a visitar la casita diciendo lo que decía Agustín Lara, Veracruz, pedacito de patria que sabes reír y cantar. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias, chicos. Gracias.